Llega San Valentín, el día perfecto para gritar a los cuatro vientos lo enamorado que estás de tu pareja, si es que la tienes. Si bien no todo el mundo está enamorado, hay muchas celebrities no se han querido quedar atrás para pasar este 14 de febrero acompañados. Como cada año, las parejas del momento nos regalan su faceta más romántica el día de San Valentín. Aunque muchas veces su amor no sea eterno, esperamos que las parejas de las que vamos a hablar a continuación sigan juntos durante mucho tiempo después de celebrar por primera vez juntos el día de los enamorados. Marc Márquez y Lucía Rivera el campeón del mundo de MotoGP y la modelo han sido noticia tras publicarse unas fotos que muestran a los jóvenes paseando por las calles de Barcelona en una actitud de lo más cariñosa. Marc Márquez en el hormiguero Marc Márquez, acostumbrado a ser portada en la sección de deportes, se baja de la moto para pasar una romántica velada con la hija de la actriz Blanca Romero. Es así como se veía a través de Ola, unas imágenes que delatan a esta nueva pareja con una mano inocente del deportista rodeando la cintura de Lucía Rivera. Anaguerra y Miguel Ángel Muñoz Aunque la cantante y el actor se niegan a reconocer su romance, la pareja es el centro de atención de todas las miradas desde que los rumores de una posible relación entre ambos salieron a la luz. Anaguerra y Miguel Ángel Muñoz se sonríen cómplices ambos optan por la máxima discreción, ya que esto es algo completamente ajeno a sus carreras profesionales en las que se ven tan inmersos y opciones. Sin embargo, las imágenes y su actividad por las redes sociales no pueden negar la complicidad que muestran entre ambos. Anaguerra y Miguel Ángel Muñoz Anaguerra y Miguel Ángel Muñoz Se encuentra feliz y confía a la perfección en su actual pareja. Ambos han roto su silencio dando la exclusiva de que a pesar de llevar un mes juntos, no descartan tener un hijo en común, algo que está dando mucho de qué hablar. Brad Pitt y Charlize Therson al actor hollywoodiense le han relacionado con una infinidad de rostros conocidos tras su divorcio con Angelina Jolie. El último de los rumores desvela que Brad Pitt podría mantener una relación con la también actriz Charlize Theron. Brad Pitt y Charlize Theron según ha informado el periódico A de San los nuevos enamorados se conocieron en las pasada navidades. Todo fue fruto de la obra maestra de la intérprete Sean Penn quien los presentó. Parece ser que de momento se están conociendo, pero quién sabe si el día de San Valentín lo pasarán juntos. Chabelita Pantoja y Ashraf Ben o la relación que la hija de Isabel Pantoja mantenía con el cantante Omar Montes esa agua pasada. Sin embargo, Chabelita no pierde el tiempo. Tal y como hemos conocido en las últimas semanas los concursantes de la última edición de Ebran Hermano Vip han iniciado una nueva relación. Con Ashraf Ben o y Chabelita Pantoja hablando muy acaramelados durante su estancia en la casa de Guadalix ya pudimos observar el cierto tonteo que había entre el modelo E y esa Pantoja que puso muy celoso a Omar Montes. No dudamos de que la pareja nos regalará a través de sus redes sociales tal y como están acostumbrados una romántica velada este 14 de febrero. Aitana Ocaña y Miguel Bernal de Aula Fotografía del beso que confirma su romance en corelo Viajes en moto, los paseos nocturnos y las visitas de la cantante a la casa de Ana Duatón nos confirman el supuesto romance de la pareja. Al igual que su compañera, Ana Guerra, Aitana opta por dejar a un lado su vida privada delante de los medios pero son numerosas las pruebas que delatan que lo que existe entre el actor de élite y la extriunfita es algo más que una bonita amistad. Es así como lo mostraba en exclusiva a la revista, Quore publicando una foto que capta a Aitana y Miguel Bernardo dándose un beso. Esperamos que en su vuelta a España, tras pasar unos días en América Latina componiendo, la intérprete de Vas a quedarte nos regale este San Valentín otro descuido que confirme el romance con el hijo de Ana Duato. Jiba Abukiak, Raf Hakimi, la actriz del Príncipe y el lateral derecho del Real Madrid ya han confirmado públicamente su relación a través de las redes sociales. Después de su escapada en verano a las Maldivas en la que fueron fotografiados disfrutando de unas lujosas vacaciones, la pareja derrocha amor. Jiba Abukiak, Raf Hakimi, nuevo romance. Jiba Abukiak no se corta a la hora de expresar sus sentimientos por el futbolista a través de su Instagram. Enhorabuena mi amor por tu primer premio. Eres una revelación para el mundo del fútbol. Así como para mi vida, Paul y Maestro Joao a mediados de septiembre saltaron los rumores de que los dos participantes de Realitis podrían haber empezado una relación después de que Amor Romeira publicara un vídeo cogido sin fraganti de la mano. La pareja no tardó en confirmar su relación en un concierto de Rosario Moedano, amiga del vidente. El presentador recibió esta grata visita a la función de la obra que protagoniza, Instagram. El colaborador de Telecinco se siente pleno con la relación que mantiene con el ex concursante de Gran Hermano y es así como lo muestra en las redes sociales donde hemos podido observar las muestras de cariño de la enamorada pareja. Lara Álvarez y David Miralles, la presentadora de Supervivientes disfruta bailando tal y como nos muestra a través de sus redes sociales junto a su coreógrafo y actual novio, David Miralles. Según ha informado la revista, Semana, la asturiana podría haber encontrado en el ex concursante de fama a bailar su media naranja. Lara Álvarez y Daniel Miralles pasean por Barajas. Foto, Vecchia en los vídeos que se pueden observar en el Instagram de Lara Álvarez. Podemos comprobar la complicidad que existe entre ambos encima y fuera de la pista de baile. Ante esta activa pareja, lo único que podemos decir es lo que une el baile que no lo separe nadie. ¡Suscríbete al canal!